La diversidad de familias que se pueden integrar en Coahuila será reconocida a partir de la publicación de las reformas a la Ley de Prevención, Asistencia y Atención a la Violencia Familiar, que fueron promovidas por diputados del PRI y aprobadas por unanimidad en el Congreso local. Esto servirá para considerar las circunstancias particulares de la elaboración e implementación de políticas públicas que se emprendan para la prevención, asistencia y atención de la violencia familiar y, en suma, para proteger a todos los integrantes de la familia de cualquier tipo. Esto frenará la discriminación que existe en el caso de las familias homoparentales o similares. El Congreso aprobó también un contrato de concesión del Servicio de Agua Potable, Trenaje y Alcantarillado del municipio de Torreón con la empresa Redes Hidráulicas de la Laguna, exclusivamente para el desarrollo llamado Pabellón Iberoamérica. También se aprobó un plazo para que los ayuntamientos entreguen sus presupuestos de egresos una vez aprobados. Asimismo, se cambió el término de sesiones secretas por sesiones privadas a las que realicen los cabildos de los municipios. Además, se aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la reubicación de La Garita, ubicada en Allende, la cual no opera desde el año 2014. La diputada del PRD presentó una iniciativa de reformas al Código Municipal para que las multas que se impongan a los ciudadanos se puedan pagar con servicio comunitario. Los diputados también aprobaron un punto de acuerdo para que los hospitales generales tengan médicos de guardia en días inhábiles. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.